Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a reparar una barropa que está todo podrido está toda la chapa oxidada como ven lo que vamos a hacer es, lo que yo ya hice acá, es sacar esta parte esto que está todo podrido lo vamos a sacar y lo vamos a reparar con esta chapa para que no se pude lo que utilicé fue un taladro con una mecha del 6 agujerí y con el destornillador hice palanca y salió la chapa como ven está todo podrido, lo que yo tengo que hacer es cambiar esta parte todo está ahí sacarlo, cortarlo y le vamos a agregar esta chapa antes de todo eso vamos a agarrar la amoladora compré un disco de pelo y se lo vamos a pasar para limpiar todo el óxido que tiene después haremos lo de la chapa una vez que pasamos el disco como ven ya le pasamos el disco todo limpiamos bien el óxido a veces hace falta le pasamos un poco más pero ya quedó casi todo limpio una parte que sacamos que está toda fea también pero lo que vamos a hacer es esta parte lo que vamos a cortar es el borde de esta solera y vamos a marcar esta parte una vez que lo cortamos en filo lo que vamos a presentar le vamos a hacer la mueca le vamos a cortar y vamos a cortar esta mueca la vamos a marcar y la vamos a cortar una vez que hicimos la mueca muy bien ahí están las muecas lo que hice fue agujerearlo en algunos lados que es para ponerle remaches acá en esta parte es donde va a entrar para atornillar pero antes de todo eso lo que vamos a hacer es pintar todo esto para que no se siga oxidando una vez que se secó lo pintamos que se secó lo que vamos a hacer es ponerle la chapa que coincidan los agujeros y lo vamos a rematar primero vamos a empezar con los de adelante primero vamos a empezar con los de adelante si así lo vamos a remachar a todos Una vez que lo remachamos Lo que vamos a hacer con el martillo Aplastarlo Para que no queden tan feos Ponen a apoyar La masa abajo y el martillo Y lo vamos a golpear Nos tiene que quedar así Una vez que lo remachamos Lo vamos a colocar en el En el lavarapas Como ven pintamos la parte Que está oxidada Ahora vamos a presentar A la chapa Y la vamos a A remachar Una vez que lo remachamos Nos quedó así Ya nos quedó Terminado Y fijo En lavarapas Si les gustó este video Compartan Denle me gusta Y suscríbanse Nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video